Música Muy bien, muy bien, ready para ti, muy bien, ready para ti Esta es Pernambuco, yo me estoy vistiendo ya para las calles Y hoy para las calles, y yo lo dije desde jueves hasta domingo, oíste El mapa es las calles, oíste, bobolón No, mi gente, las calles, bonita, ya se vi, estamos aquí, lo ya estamos aquí, ya se vi, bonita No, no estemos aquí, buenas, no estemos aquí vivengy, echöd ¡Llérode! Vémonos chicos Llévalo nance J Jones El Holmes No, 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 yo lo mismo Vamos a talvez le attending M vaccinations, estamos aquí alафios, alaso de diez, vamos a penny A ahora ver si, lo sentirás, te gustarás, me gritarás, yeah Por lo tanto para el baile con poca ropa, cajil, esto es hasta tarde, vamos a hacerle el desorden A veces se crece, yo le estoy dando a hacer como tres meses Se lo juego en la buqueta para que seguida boteese mal Deja la fe seca que aquí no existe en ti Bueno muñeca estamos bien full, como puedes ver, tenemos el Gordlo Gordlo, dímelo Gordlo Si quieres salir para octavos algo, fíjate Vamos a Youtube, todos vamos a Youtube Salida Vamos aquí, vamos aquí Música Música Vamos en la calle Música 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 Dímelo en la calle en San Sebastián En la calle con mapacho En la calle, mucho bellaqueo, mucha bodera Y chicha, puñeta ¿Cómo se dijo? Buenas noches Verdilla Ya queda Verdilla Ahí estamos aquí, puñeta Ahí es, puñeta Bueno mi gente, después Después de 4 horas de tapón Por fin salimos y vamos para Bayamón Nuestro propósito Nuestro propósito Nuestro propósito era comer pincho Pero la madre que se ve de un pincho ahora Porque están cerrando Están bien a vapor, bien a vapor La madre que se ve Ahora No 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 ¡Suscríbete!